Así que del estado después de las elecciones del pasado 7 de junio. El gran ganador de la contienda es el partido Movimiento Ciudadano, que pasó de gobernar nueve municipios en 2012 a 24 en 2015. Cabe señalar que varios de estos municipios son de los más importantes de Jalisco por su población o desarrollo, entre ellos Guadalajara, Zapopan, Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán como se le conoce. Además, MC gobernará Vallarta y Tepatitlán de Morelos, entre otros. Con 24 municipios, MC gobernará a 4 millones 590 mil habitantes en Jalisco, es decir, el 63.16% del total de la población del estado. El PRI pasó de tener 86 presidencias a tan solo 61 y el PAN de 23 en 2012 a 30 en 2015. Sin embargo, en el caso del PAN son municipios pequeños y pierde espacios claves como Tepatitlán. El PRD mantiene 5 presidencias en esta elección como en el 2012. El PT logra 2 y el Partido Humanista, Nueva Alianza y Encuentro Social logran una presidencia municipal. En el caso de los diputados, de los 39 que integran el Congreso del Estado, MC encabeza la lista con 16 diputados, de los cuales 9 son de elección y 6 de representación proporcional, entre los que destaca Nena de Anda, originaria de Tepatitlán de Morelos. El PRI sería la segunda fuerza con 14 diputados, 4 menos que la legislatura pasada, de los cuales 10 son por elección, entre ellos el arandense Omar Hernández y 4 de representación proporcional. A esto se le agregaría el independiente Pedro Cucamoto. De los 19 diputados de representación proporcional, el PAN obtendría 5, cabe señalar que ninguno por la vía de elección. El resto lo completarían 2 diputados del PRD y uno más de Nueva Alianza y Encuentro Social, además del Partido Verde.